En nuestro vídeo anterior, os mostramos cómo crear biogás fácilmente a partir de excrementos animales. Hoy os vamos a mostrar cómo utilizar ese gas en estufas o en calefactores de gas tradicionales de manera segura. Acompáñanos y caliéntate este invierno gratis. A partir de un motor de nevera, vamos a construir un compresor especial para poder recargar botellas de gas comerciales con el gas producido en el biodigestor de nuestro vídeo anterior. Tenéis el enlace a ese vídeo aquí arriba a la derecha o en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos el módulo central de nuestra máquina listo. Vamos ahora a ver en qué consiste. Con este tornillo ajustamos la presión de entrada de gas, es decir, cuando por aquí le entra una presión aproximada de 1,5 o 2 bares que vienen del biodigestor, se activaría, el muelle cedería y cerraría este contacto, que es donde conectamos el compresor de nevera. Al cerrar ese contacto, el compresor se pondría en marcha y bombearía a través de esta salida el gas hacia la bombona o tanque de gas. Cuando la presión de salida del biodigestor baja, el muelle vuelve a subir, el contacto vuelve a abrirse y el compresor se para. De esta forma, lo que obtenemos es que el motor se ponga en marcha y se pare cada vez que tenemos presión de gas en el biodigestor. Con este depósito recogemos la humedad que sale del biodigestor y el ácido sulfídrico, para que todo el gas que inyectamos a la bombona o tanque de gas sea un gas limpio y sin olores. Ahora vamos a terminar de realizar las conexiones. Ahora montaremos el presostato y el manómetro para visualizar la presión de carga de gas de las botellas. Gracias por ver el video. Ya está montada la unidad de regulación de carga de gas. Gracias. 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 romperemos el bloqueo antirretorno de gas de la válvula para permitir que el gas también entre en la botella. Ahora con esta válvula modificada ya podemos inyectar el gas dentro de la bombona o tanque. El gas de la bombona que se está encerse en la bombona que se está encerse en el botella. El gas de la bombona que se está encerse en el sistema de bombona. Tendremos el gas, el gas. Y el gas. El gas de la bombona. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscrime! ¡Suscríbete! 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 Ahora iremos a nuestra casa de campo para recargar allí bombonas o tanques de gas con nuestro biodigestor. Antes de empezar, tenemos que recordar abrir las válvulas de paso del gas, para que no estalle ningún tubo por la presión que genera el compresor. Dentro del depósito tenemos una presión ya acumulada de gas. Ese gas vamos a recogerlo con este compresor y comprimirlo para que carguemos una bombona o tanque de gas. Al conectar esta toma al biodigestor, el gas empezará a fluir desde el bidón, a través de la manguera, hasta el compresor. Cuando este manómetro alcance una presión aproximada de 1,5 o 2 bares, se pondrá en marcha y comenzará a cargar el tanque. Cuando la presión disminuya porque no quede gas en el biodigestor, se detendrá automáticamente. De esa forma estará poniéndose en marcha y deteniéndose conforme se genere gas aquí dentro. Este es el manómetro de presión de carga de la bombona o tanque de gas. Cuando alcance una presión de 10 kilos, la quitaremos para sustituirla por otra, porque ya estará cargada del todo. En este depósito de aquí recogeremos los restos de humedad y ácido sulfídrico que genera el biogás. De ese modo tendremos un gas totalmente limpio cargado en la bombona o tanque. Como ya hemos tenido el biodigestor acumulando presión de gas durante varios días desde que hicimos el vídeo anterior, en cuanto conectemos la bomba se pondrá en marcha y de esa forma empezará a cargar nuestra bombona o tanque de gas. Recordad que aquí tenemos una válvula de alivio de presión, que en caso de que el bidón alcance una presión de 3 bares, empezará a desalojar el excedente de presión para que el bidón no reviente. Esto es una medida de seguridad, por lo tanto siempre debemos tener el biodigestor en el exterior para evitar fugas de gas en el interior. Ahora conectaremos la manguera a la salida del tanque de presión de biogás y pondremos en marcha el circuito de recarga de botellas. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los que nos estáis apoyando haciéndoos miembros del canal Tengo que estar aquí aguantando porque lo tengo un poco flojo ¡Coño! ¡Coño! Recuerda que si te haces miembro podrás disfrutar de acceso a contenido exclusivo y muchas otras ventajas Gracias por todo ¡Gracias!